¡Muy buenas noches! ¡Bien! ¡Bienvenidos al After! ¡Bien! Hoy andas, BoboCop. Yo estoy... ¡Monocop! Andas, sí. ¡Monocop! Justamente por el yoga que estuvimos el otro día con. Sí, sí. Afectó, ¿no? Por favor. Siguen los efectos, Pedro Pablo Duarte. Oye, pero algo positivo debe haber. Dame algo positivo, por favor, Víctor. No podemos arrancar el programa con tanta información negativa. Nada positivo, de hecho. Ponme aquí comentarios y música de comentarios porque... Ya... No, no me importa. Igual lo voy a decir. Ya, estoy cansado de los tiktoks de los políticos. Me siguen saliendo de la cuenta. Yo ni siquiera lo sigo y me aparecen. Y hacen cada vez una ridiculez más grande que la otra. ¡Ya paren, por Dios! Todo es culpa de Herbas. Herbas, ¿dónde estás? Este comentario es para ti. Te estamos buscando. Cabreado ya. Ven acá, mejor dicho. No me importa con luz o sin luz. ¡Bienvenidos al After! ¡Arrancá! 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 No hay respeto ni siquiera por la edad, por los años. No, no. Oye, pero ¿sabes qué? Yo vi eso y yo solamente pensé. Siempre debería hacer los comentarios así. Cada vez que Don Alfonso haga un comentario, ¡puc! Le pone de esa luz. Sí. Oye, yo digo, si le falta el respeto a Don Alfonso, ¿qué podemos esperar nosotros? Sé que nunca nos respetaron. Bueno, no sé qué nos van a hacer a nosotros si nos apagan la luz, el audio. Pero vamos a hablar un poco de ese tema, de El Padrino. Y te pregunto a ti, ¿sí has visto El Padrino? Claro que lo he visto. Yo creo que El Padrino 1 es una de las películas que más me he repetido. Y la 2 es mejor. La 3 como que ya baja un poco el nivel. Pues te cuento que ya hay cuarta parte. No. Sí, 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 hay cuarta parte. No. Y esta vez es en Ecuador. No, no, no. No me digas de eso. Este Padrino es diferente. Este es un Padrino que es bien feo, por supuesto, lo que ha causado con el gobierno. Te voy a explicar. Mira, desde inicio de este año, el medio digital, nuestros amigos de La Posta. Claro. Nuestros amigos de La Posta. El medio digital de La Posta ha sacado audios que han hecho inquietar, que han, como que le han hecho cosillas al gobierno de Lazo. Audios como este de Hernán Luque, gerente de la Empresa Coordinadora de las Empresas Públicas, EMCO. Yo prefería que me des $50,000 mensuales. A mí fue una tranquilidad cargada en mi cabeza. Ahora, el momento que haya más de eso, pues, lo ahorras para mí. Pero después, ayer, vives a la violencia con unos primos que pasan a Valerio, con el hermano, y que vamos a ir a abrir las cuentas en la torre de Tudia. Para que la gente entienda, EMCO, al ser la empresa que coordina todas las empresas públicas, como dice el nombre, como tú lo dijiste, es una empresa que maneja muchísima plata. Entonces, estos audios, por lo bajo, llaman la atención. Por lo bajo, nos ponen un poco nerviosos, un poco preocupados. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, el gobierno, después de estar un poco como tranquilo, como sin decir mucho, ahora ya le tocó hacer una rueda de prensa. Estoy chiquita, ¿no? Chiquita. Realizamos esta rueda de prensa y les hemos pedido que vengan para acá, al Palacio, para profundizar un poco más sobre los hechos que se han suscitado. Y la respuesta es bien sencilla. La semana pasada había información que divagaba sobre una serie de hechos y esta semana hay, o mejor dicho, hoy han aparecido nuevos audios con nueva información, que a nuestro juicio merece investigarse. Pero quien tiene la última palabra sobre eso es la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, sí hay una diferencia entre la información a la que se tuvo acceso la semana pasada y a la que se está teniendo acceso el día de hoy, y eso obliga y amerita una intervención contundente de las diferentes autoridades. A nuestro juicio. Y ahí están todos, todos. Y te lo voy a escribir uno a uno. Ahí está el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, el ministro del Interior, el Capi Zapata, y el asesor del presidente, Diego Ordoñez. Oye, aguanta, 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 aguanta. ¿Y Lazo? Ah, cuando pasó eso estaba de viaje. Te envío este mensaje desde Davos, Suiza. Tuve conocimiento de unos audios donde está la voz del ex funcionario de gobierno, Hernán Luque Lecaro, y la de un ciudadano de apellido Chérez. Pero si no está él, está el bici. ¿Dónde está Borrero? ¿Qué quieres que te diga? Seguimos en la búsqueda de este servicio social. ¿Dónde está Borrero? Hace rato que lo estamos buscando, ¿no? Fuimos, de hecho, a ese evento donde estaban todos los ministros y todo, y no estaba Borrero. No estaba Borrero. ¿Dónde estaba Borrero? Hay que hacer un libro como ¿Dónde está Waldo? con ¿Dónde está Borrero? Para ver si le encuentras. Para ver si le encuentras a Borrero. Bueno, pero seguimos, seguimos, seguimos. Ahora, ¿les viste las caras? ¿Les viste las caras? Por favor, por favor, miren esos rostros. Esos rostros son... Es el rostro de alguien que dice, de gana me metí en esta huevada. Ahora, tomando en cuenta que el presilazo ha dicho que no habrá corrupción en su gobierno y que harán investigaciones, caiga quien caiga. Suena raro ese caiga quien caiga. Ya suena a programa de farándula nomás, caiga quien caiga. Ustedes, Guillermo Lazo y su programa, caiga quien caiga. Oye, ahora que me doy cuenta, esa mesa ya está medio como hackers de la farándula. Están así, están así en todo caso. Pero bueno, oye yo, pero con ese anuncio de que hay quien caiga, que no habrá corrupción, yo supongo que nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas ya deberíamos sentirnos satisfechos. ¿Verdad, Víctor? No, che. O sea, está difícil porque el presil reaccionó, pero podría ser tarde. Algunos de los involucrados, capaz, ya estarán fuera del país hasta esperar la reacción de este man. Pero clásica, clásica. Pero escucha, no, escucha lo que va a hacer Lazo si eso pasa. Tan pronto tuve conocimiento, llamé al ministro de gobierno para pedirle que los ubique en el territorio nacional. Y en caso de que hayan salido al exterior, pedir el apoyo internacional de la Interpol para ubicarlos. Oye, la Interpol debe estar harta del Ecuador. Otra vez. Mientras tanto, Danilo Carrera, el cuñado y uno de los involucrados por la aposta por esta supuesta red de corrupción, ya presentó, porque así es esto, ¿no? Ya sale una, parece una. Ya presentó una demanda a través de sus abogados contra el periodista y amigo, compañero, Anderson Boscan, por supuestamente atentar contra su honra y dice que han usado su nombre. Sí, ajá, que si es que en los audios se lo menciona es porque han usado su nombre. En todo caso, ustedes saben, amigos, amigas, que el After no es precisamente el lugar donde pueden encontrar la verdad. No. Acá no tenemos la verdad. Es más, no tenemos idea de lo que está pasando. Solamente les estamos contando porque no somos jueces nosotros, no somos quienes para decidir. O sea, básicamente este programa es de quienes somos nosotros para jugar. Claro, en este programa, solo con decirles que ni siquiera Roy puede mandar algo en su casa. O sea, ni en su casa puede terminar algo. Peor acá nosotros, no tenemos nada, nada. Exactamente, pero por suerte, pero por suerte está la fiscalía. Y la fiscalía, estoy seguro que en este momento está trabajando, pero con total rapidez, rauda y eficiente. Es más, tenemos imágenes de la fiscalía trabajando, no solamente en este, sino en todos los casos de corrupción del Estado. Trabajan duro los manes, ¿no? No, qué difícil ser fiscal en este país. Creo que es un trabajo complicado. Complicado, complicado. El que no es complicado es el trabajo de nosotros. Es súper divertido. Es un cago de risa. ¿Cómo se lo escribes guión? Bueno, es que me dieron acá. Nos quedamos de risa y vamos a divertir con la gente. Así que nos vemos en el siguiente bloque con más del After. ¡El After! ¡El After! ¡El After! ¡El After! ¡El After! ¡El After! ¡Casi, casi, casi! ¡El duro del cuarto poder! ¡Busca sanción! ¡No para uno, no para dos, sino para ochenta asambleístas! ¡¿Qué?! ¡Por resabiados! ¡Y hasta podrían ser destituidos! ¡Eh! ¡Eeeeh! ¡No, eh! No es de ¡eh! ¡No más! Hay que pensar bien. ¡Está bien! Escucha lo que estás diciendo. Estamos hablando que un poder del Estado, encabezado por Hernán Ulloa, quiere mandar a su casa a casi la mitad de la asamblea. Es conflictivo, por decirlo, menos. Sí. A mí me hace acuerdo de cierto presidente un poquito bravo y autoritario que mandó a algunos asambleístas fuera porque no hicieron lo que él quiso. Ah, así es, en este país lo que más reina es la pugna de poderes Así es, porque aquí eso es un relajo El Estado vendría a ser como una familia de funcional, ¿no? Porque nadie se puede poner de acuerdo para nada No, 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 no se pone de acuerdo para nada Excepto para algunas cosas súper importantes que el país necesita como el día del bizcocho Eso es importante Eso sí es importante Puedes tal vez no tener trabajo, puedes tal vez no tener educación, no salud El gobierno no se pone de acuerdo con la asamblea, te sube los impuestos Pero cuando te comas un bizcocho, tienes que saber que ese bizcocho tiene el reconocimiento que se merece Tiene su propio día Porque en ciertos momentos las funciones del Estado permanecen... ¡Permanece calladita! ¡Pero que nos trae la vida! ¡Es el mes de la ejecutiva! ¡Judicita y participativa! ¡Esa! ¡Ella no era así! ¡Ella no era así! ¡No se quería daño! ¡El huevo! ¡Esa! ¡Qué buena canción! ¡A las funciones del Estado no las cambió el huevo! ¡No, no, no! Es un chiste Ahora ya hablando un poco más serio El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Hernán Ulloa Anunció su decisión Escuchen esto Decisión de activar el mecanismo de acción De incumplimiento de sentencia Esto es un recurso extremo Como este meme Igualito está el meme Solo en vez de la cara de Ulloa Deberían poner la cara de Ulloa En vez de Gabriel Sería el Consejo de Participación Social y Control Social Y en lugar de las trompetas Sería este mecanismo activado El mecanismo de acción de incumplimiento de sentencia Para los nerds que nos ven Es como cuando el emperador activa la orden 66 Y eliminan a todos los jedis Ha llegado el momento Ejecute la orden 66 Aquí estamos jodiendo pero es súper foco lo que está pasando ¿Contra quién y por qué se lanza Ulloa como una fiera? Anoten porque se los vamos a explicar de una manera más divertida Para que no sea tan de eso loco Con memes de Chavo y los Simpsons Ahora ¿Contra quién se activa este mecanismo? Contra los 80 legisladores que votaron a favor de retirar la placa que ordenó el juez Cuya frase decía Ningún poder del estado está por encima del control constitucional Fuera 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 Dos Porque estos no posesionaron al superintendente de bancos designado por el consejo Oh, alguien quiere pensar en los niños por favor Tres Los asambleístas desconocieron la resolución del juez constitucional Que dejó sin efecto la destitución de cuatro consejeros Al dictar una nueva resolución que pretende ratificar el resultado del juicio político ¿Por qué me persigue la desgracia? Y cuatro Ulloa dice que ya le dijo al juez Si el juez no parabola Le va a decir a la corte constitucional para que lo castiguen al juez Acúselo con tu mamá, Kiko Acúselo con tu mamá, Kiko O sea, eso sucede como de chismoso Pero está bien, ¿no? Es como decir ¿Sabes qué? No me haces caso Entonces ahora voy más arriba para que me hagan caso Claro, y seguimos en esa pugna de poderes Y los que perdemos somos nosotros Somos todos y todas los que estamos acá Los más cojudos Bueno, mientras tanto Perdón, pensé que no lo talé No pasa nada, amigo Continúa Continúa Pero yo robándome los textos de Víctor No pasa nada Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana Sigue sin sesionar Desde que cinco de sus miembros solicitaron licencia Para ser candidatos a la reelección Hay que ser carados Están en su derecho Están en su derecho Están en su derecho Pero está lámpara Dime si no está lámpara Y no sesionas O sea, ¿cuántos miembros te hace falta para que sesiones? Porque te podemos mandar unos miembros ¿No? Y que puedan sesionar bien Si el problema es la falta de miembros Miembros sobran Mentira, no sobran Por lo pronto, hay cuatro consejeros Y de esos cuatro Una Nunca va O sea, no es que no hay Nunca va Entonces, como nunca va No hay quórum Y se la pasan de abajo ¿Qué es lo que pasa cuando no hay quórum? Y no pueden aprobar cosas como el PAC No, no Ese PAC que estás creyendo No, no No estamos hablando de ese PAC Estamos hablando del plan anual de contratación Entre otras cosas No se puede aprobar nada Si no hay quórum Maldita sea Exacto Es que yo no sé si sea Bueno Para el país Que en estos momentos Tengan tantas peleas Tomando en cuenta Que viene una pregunta Acerca de la reducción de asambleistas Que no necesariamente es buena O sea, es una pregunta Que hay que pensarla muy bien Que tiene como su vuelta Pero claro Los bares tampoco ayudan Si se siguen portando así Es como, brother Le estás diciendo a la gente Deja nomás que se vayan a su casa O puede ser un juego del gobierno Para precisamente ahorita Se les queda armado No sé Estamos aquí elucubrando Donde no podemos Estamos armando chimes nomás Exacto Donde no podemos elucubrar Es cuando te sientas a conversar Directamente con los políticos Y las políticas de este país Porque Porque Es diferente Y nosotros lo hicimos Y esta vez conversamos ¿Con quién? Con la colorada Con Cintia Viteri ¿Cómo te fue con la colorada? Muy bien O sea, la verdad Lo voy a decir acá en cámara Te pusiste coquetón Te pusiste coquetón Esa señora Esa señora ¿Cuántos años tiene? 57 Ah, se ve bien Te pusiste traviesí Esa señora Ya tiene su vida hecha Ya tiene ya Ya está con su familia Ya está Lo que te iba a decir Es que es chistoso Como están en campaña Ahora que nos reunimos Con varios No solamente con la colorada Con todos se portan Re buena onda con nosotros Todos son lindos Todos se portan así Re buena onda Esperemos Esperemos que pase la elección A ver si son tan buena gente Y nos dicen Se cerran Entonces Nos vamos ahora Nos vamos ahora A ver la entrevista Exactamente Vamos con Cintia Viteri Ahora Estamos esperando, ¿no? Sí, estamos esperando A la alcaldesa Mientras esperamos Para entrar en el mood De ella He decidido tatuar ¿Qué te vas a tatuar? No puedo decir Un secreto ¿Cómo? Solo te voy a decir Que estoy inspirado En Vanegas Vanegas En el debate Me inspiró Hoy día veníamos A tatuarnos Y da la casualidad Que mira Quién encontramos Aquí obviamente Ella se tatúa siempre ¿Cómo estás Cintia? ¿Todo bien? Bien, Vistia Muy bien Todo muy bien Me hice un tatuaje Inspirado En algo que vi en el debate Vanegas Vanegas me dijo No, esa es la mejor idea Fuera las seis Se van Pero sabes que Danilo Pero no te ha pasado la plata Para acabar el tatuaje En el dibujito Nomás se quedó ¿Cuántos tatuajes Tiene el alcaldesa de Guayaquil? A ver, ¿cuántos? 15 ¡Ah! Pero ya había Ya le contó Ya le contó Los que están de candidato Los que están de candidatas Ofrecen lo que van a hacer Ser alcaldesa ¿Qué no avanzó a hacer? Yo nunca me imaginé Que tenía que ver O poner ahí Salvar del COVID A la gente O encargarme del COVID O dos paros nacionales Puse todo lo demás Porque yo cuando llegué A la alcaldía Dije Esto está hecho Dos grandes alcaldes A mí me toca es continuar Pero me tocó El periodo más difícil Que ha tenido Guayaquil En 100 años Y qué hice Más de lo que dije Porque la pandemia Nos enseñó a hacer más De lo que habíamos ofrecido Nos enseñó a levantar Un hospital Nos enseñó a levantar Un centro Para personas con discapacidad Otro centro Para personas En condición de calle Dos centros De desintoxicación La Casa Rosada Bienestar animal En la Casa Rosada Comen gratuitamente personas Todos los días Todo eso no está En el plan de gobierno Pero Pablo Quiere hacerla gratuita Cuando uno va a ser candidato Debería leer un poquito La aerovía El municipio hizo las vías Pero están aéreas Y la empresa privada La administra Cobra Y si pierde Es decir Si no hay pasajero Pierde la empresa privada Si pierde la aerovía No perdemos nosotros El contrato dice Que pierde el administrador Nosotros tenemos 119 buses De la metrovía Guardados Porque todavía no hay Los pasajeros necesarios Para usar A la hora pico En toda parte del mundo Pero no sería mejor Si es que ahí Ya sacarlos Para que no vayan Apretados Y la metrovía Tampoco la paga El municipio Son transportistas privados Que hacen convenio Con el municipio A ellos les cuesta Llevar buses vacíos Y gastar en mantenimiento Y gasolina ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Los hemos sostenido Para que la gente No pague Más de los 30 centavos ¿Dónde salió la idea De la cerveza a la pena? De aquí De él Claro Hizo un tuit Ahora lo único Que falta que regalen cerveza Le dije Juan Carlos dijo Bingo Cerveza Salieron otras cervezas Cerveza a la colorada Salieron un poco Tontas cerdas raras Salió la bombón Y un poco cerveza rara ¿Le manda una a Guillermito o no? No creo que me la reciban No le caigo muy bien ¿En qué momento Se dañó esa relación? No sé Porque cuando no hay relación No se dañan Y lo otro En la asamblea hubo esta alianza Del social cristiano Con el correísmo Que era una cosa Que no pensábamos Que iba a suceder Y sucedió ¿Por qué funcionan Las alianzas allá? Y para todo el tema De campaña En cambio Acá empieza No porque nosotros Tenemos una línea Y lo digo Porque fui legisleadora Años No depende del partido Depende del tema Y vamos a votar En todos los temas Que nosotros propusimos Y creemos Y hablo nosotros Porque somos un equipo Yo soy alcaldesa Pero tenemos el equipo De legisleadores Así que no se trata ¿Quién vota con quién? ¿Quién votó por los impuestos? El correísmo con el gobierno Nosotros no Cuando son propuestas buenas Votamos con ellos Con quien sea De que chacute Con lo que sea Si son propuestas buenas Guille se queja mucho En esta asamblea No lo dejan gobernar ¿Tú crees que El poder legislativo Para un presidente Le amarre las manos? No Por ejemplo Seguridad En seguridad es la asamblea La que no le deja Comprar chalecos antibalas Seguros de vida Y médicos para los policías Armas hasta los dientes Para que estén mejores armados Que los delincuentes Vehículos blindados Sistemas de comunicación Drones Es la asamblea No, es decisión Cuando yo cerré esta ciudad De los dos paros Con gente armada Con carros de obras públicas Con piedras Con látigo Y con todo Yo sabía que me iban Después a poder enjuiciar Pero la cerré Y aquí no entró nadie El mercado De transferencia de víveres Desabastecer de comida Tres veces intentaron tomárselo Lo arrodillé Con los camiones De obras públicas Llenos de cascajo Y gente al otro lado Alguien se pasaba por debajo Y que pendía Lo recibían del otro lado Como debe recibirse Aquí nunca faltó comida Primero Decían de A tu pueblo Defiende a quienes Estaba obligado a defender Y después ya verás Cómo te defiendes tú Vamos a hacer ahora Una pequeña pausa En la entrevista Pero en el tercer bloque Sigue otro trozo De la entrevista Con Cintia Viteria Ahora nos vamos a un Corte comercial Y ya volvemos con más de El Aftes Con el Aftes Y ya volvemos con más de La Rubia Entre ellos Entre ellos Se mandan como Sus puntazos ¿Por qué promesas en costa? Pedro Pablo Pedro Pablo Mandó puntitas para Cintia Cintia mandó puntitas Para Pedro Pablo Ahí van Vamos a ver la segunda parte De esta entrevista Una sesión de entrevista Una conversación Una conversadera ¿Usted come mote? Me fascina Porque acá pasaba Que cuando veíamos Que hubo Desabastecimiento Imágenes reales A los supermercados Estaba todo vacío No había nos quedado nada Menos los motes Y el mote estaba ahí Enterito Yo amo el mote El ave No me encantan los granos Y el ave está ahorita En una campaña Para que la gente Aves no No, no, no Digo El ave está ahorita En una campaña Para que la gente coma mote Aquí Guayaquil Que la gente no come mote Nunca me había rechazado Una alcaldesa Rafael Rafael Le dice teenager Todo el tiempo ¿Qué consejo Le puede dar a Rafael Para que él también Se vuelva un teenager? Primero Él está equivocado Con algo A las mujeres A la mayoría No nos importa la edad Yo siempre digo Mi edad 57 años Acabo de cumplir Me enorgullezco De mi edad Porque cuando Pierdes a alguien A los 17 años Mi hermano Cada año que vives Es una bendición Yo he vivido 40 más Y por eso Le puse al Twitter ¿Qué culpa tengo yo? Él también tiene Mi misma edad ¿Y ahora tiene la misma edad? Bueno Hace dos añitos más Pero 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 La biela trató re mal ¿Sí o no que era simpático Cuando asumió la presidencia? Que se cayera con las bielas La única ciudad del Ecuador Que puedo decir Hoy el municipio Se cayó con las bielas Él era simpático Cuando asumió la presidencia Y después No sé realmente Qué vendad Lo arrasó ¿Usted vio el debate De Susana? Sí ¿Qué consejo le da Susana? Estamos en un debate Político Y el señor Al no ser político Y no haber hecho nada Por la provincia No tengo nada Nada que preguntar Es mi amiga Mi cogería Y equipo de las seis Y ha hecho un trabajo Maravilloso en la prefectura Susana hizo el mejor papel posible Ahí todos eran contra Susana Siempre Inclusive el debate anterior Lo mismo va a pasar En el debate mío Ya Primero hay un grupo Que todos van a hablar de mí Y después decir Hablen con mi hermano A los Carlos Veras Sí A los Carlos Veras Es un jueguito Yo le voy a dar Dos opciones Escoge la sin pensar La primera Eso ya suena mal Ceviche o encebollado Ceviche No, no Ya, nada Playa o montaña Playa mil veces La colorada o licor cristal La colorada Pero licor cristal Me pagó bien Cuando hice la propaganda Licor cristal Te invita a gozar Social cristiano Madera de Guerrero Es lo mismo Es que estamos en la misma lista Somos los mismos No, no No, no Jamás No, estamos encima En el mismo casillero Ya O sea, no hay forma De separar Ahí te quedaste Perdiste uno Teenager o señora Teenager Volquetos aviones Con lo que pueda Cerrar un aeropuerto Si nos amenazan Correa, lazo Guay, no La prenda de vestir Me refiero, ¿no? La prenda de vestir La correa o el lazo No necesito correa Y tampoco uso lazo No me gusta Lo único Lo uno porque no se me caen Los pantalones El otro porque no necesito adorno Nevot León Chuta Yo me formé Desde el primer día Con León Y hasta el último día Con Nevot Es una sola No puedo Ahí sí no puedo elegir Los dos mejores alcaldes Que te veo en esta ciudad ¿Usted quisiera que Nevot Sea candidato a presidente? Mil veces Y cada vez que se lo decimos Se ponen el genio Ayer iba subiendo Cuando pase el barrio No, presidente Ya no me jodan Que no sé qué Insístale Y saca la cerveza bigote Eso ya es trago ¿Cuántos años? Añado ese bigote Desde que yo lo conocí Yo cuando entré Fue en el 91 Él no hace pinta el bigote, ¿verdad? No lo sé ¿Te da tener el bigote negro Y no canoso? Él tiene el bigote negro Tan natural Como yo tengo mi rubio Tan natural Yo solo me pregunto ¿Qué nomás se pintará? Un aplauso Lo que le termino ¿No? Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Así es A algunas personas No les pedimos tanto Los asambleístas Por ejemplo No les pedimos la luna Les pedimos Una sola cosa Y sabes qué Música triste Porque siento Esa misma Esa misma Sí, esa sí Esa ahí Porque siento que hemos sido Muy duros tal vez Con los asambleístas Siempre los cogemos de cháchara De burla ¿No? Desde que empezó este programa Ya 203 programas Burlándonos de ellos Que si llore Que si no llore ¿Ah? Que si los destituyen Nos destituyen Y hacemos bromas muy feas Yo sabes qué Quiero que esto pare aquí Porque además ¿Ellos qué son? Son gente que gana A lo mucho Unos 3, 4, 5 mil al mes Que son gente que trabaja Y que encima tienen asesores Qué pena Sufren ellos Sufren esos asesores Juegan Candy Crush ¿Y qué hacen con eso? Le hacen burlas Memes Entonces no te puedo dar La siguiente nota ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo Lo que pasa es que Los y las asambleístas Ya enviaron al registro oficial La ley para Te la leo Para impulsar el trabajo De la mujer Igualdad de oportunidades Y la economía violeta ¡Eh! Pero, pero, pero Pero, pero, pero Le enviaron con errores No, no, no Pero no juguemos Seguramente se equivocó Uno nada más No, aquí se equivocaron Todos y todas Quienes aprobaron Esta ley En la que Sin darse cuenta Redujeron El periodo De lactancia materna De 15 meses A 12 meses O sea, en lugar De mejorarlo Empeoraron Y nadie se dio cuenta ¿Y la recontra Que cagaron? ¿Y qué van a hacer ahora? No tengo idea O sea, tienen que hacer O sea, tienen que corregir Tienen que aplicar A una fe de ratas No, no, no ¿Y qué cosa? No, 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 no A ver, se equivocaron Sí Valieron Sí Le pagamos Y hacen las cosas mal Sí Pero tampoco Porque le digas ratas No, 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 no Entiende bien Una fe de ratas ¿Y eso qué quiere decir? Es un error Cuando tú te equivocas Haces fe de ratas Admites que me equivoqué Pero Fe de ratas Fe de ratas Fe de ratas Fe de ratas O sea, pero Ahora les va a tocar Hacer doble trabajo ¿O no? Sí, el vago Trabaja dos veces Siempre me decía mi vieja El vago Trabaja dos veces Por andar jugando Candy Crush Ahí está Ahí está Luego no quieren que lo jodan Luego no quieren que el otro venga Que lo quiere destituir de agajo Cada vez que hacen un error de esos Pero no hagan eso Si no quieren que redujan Reduce el número de Ya está, ya está Bueno, nos vamos gente Chao, chao Ha sido un programa muy bonito Muy completo Creo que están informados Creo que están informados De ese copete Lo vamos ahora Chao Nos vemos mañana Me dejaron los chulos Ni el copete Se acabó Ya que estoy con esta camiseta amarilla 5-0 Y te duele Chao Yo no te pido Alano